Mis quince años, Dulce Zitlán, diciembre, el día ha llegado, mis quince años, dulce, mis quince años. Dos, dos, tres, siete, tres, seis, 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 seis. Gracias por tu corazón, un honor de este tiempo por acompañarme. Les quiero agradecer por estar conmigo aquí. Cada uno tiene un beso en mi corazón. Y pues a mis amigos, gracias por estar siempre conmigo, igual a mis familiares, a mis abuelitos, por siempre apoyarme. Y les amo mucho a todos. Diciembre, dos mil veintidós, diecisiete. Muy pronto.